¡Aquí está el campeón de pieza de los cielos! ¡Aquí está el campeón de pieza de los cielos! ¡Aquí está el campeón de pieza de los cielos! ¡Para recibir el chaludo de todos ustedes! ¡Aquí está el campeón de pieza de los cielos! ¡ worthy campeón de pieza de los cielos! ¡Aquí está el campeón de piense! ¡Y está el campeón del campeón de pieza de los cielos, y hasta ahora, morenoura la campeón de pieza de los cielos! La Copa, el reconocimiento, aleluya por el señor, al Cielo Blanchi. La Copa, el reconocimiento, aleluya por el señor, al Cielo Blanchi. La Copa, el reconocimiento, aleluya por el señor, al Cielo Blanchi. La Copa, el reconocimiento, al Cielo Blanchi. La Copa, el reconocimiento, aleluya por el señor, al Cielo Blanchi. La Copa, el reconocimiento, aleluya por el señor, al Cielo Blanchi. Y bueno, el coronado ganó ningún trofeo. Y ustedes también llevando adelante este trabajo y aprovechando que esto vuelva a ser una fiesta como ha sido no solo el Mille, todos los deportes y todos los ámbitos de la ciudad. Claro que sí, ojalá volvamos pronto a una normalidad plena, que la gente pueda venir a disfrutar y pueda pasar en el pacimiento. Que ellos puedan trabajar tranquilamente y puedan competir carrera a carrera volviendo a la normalidad. Adéa, muchas gracias por el presentante de aquí esta noche. Ha sido importante el apoyo del gobierno de la ciudad para que esto sea declarado de interés municipal. No, muchas gracias a ustedes y gracias al Club Militar del Sur, al mundo que viene trabajando y vivimos trabajando mucho tiempo para que esto pueda desarrollarse. Así que bueno, ojalá podamos tener un buen estival. Muchas gracias. Señor Luciano Franchi, ¿cómo le va? Buenas noches. Primero que nada, agradecer a toda la gente que vino, ¿no es cierto? Que volvimos a reencontrarnos. La verdad que es algo muy lindo. Por ahí no la cantidad de público como puede ser en un verano, ¿no es cierto? Pero los que vinieron hay que agradecerse, ¿no? Así que bueno, está demasiado contento. ¿Usted va a volver a festejar o ya no? No, no, ya me dejamos en el verano, ya nos dejamos bastante bien, gracias a Dios. Ahora disfrutamos con el público, ¿no? Lucho, esta fecha vas a estar tranquilo, pero dentro de un mes arranca el estival. Ahí sos el campeón y ahí hay que defender el uno. Sí, vinimos con ganas de andar bien, no poder, no le pegamos nada. Bueno, puesta a punta a la serie, el lucho estaba bien, pero no pasa a veces. Así que contento, no importa, vamos a ver cómo largamos ahora y vamos a tratar de demostrar que tenemos un nuevo funcionamiento. Te veo, Luchito. Gracias, obviamente, como dije hace un rato. Gracias a toda la gente que se hizo y presente y gracias a el club que siempre me está recordando. Y Luciano Franchi, el campeón, mis amigos. Nada más y nada menos. El número uno. Bueno, si les parece, vamos a un breve resumen de lo acontecido en el campeonato. El reconocimiento por el campeonato obtenido. Él y su equipo reciben el saludo de todos ustedes. Allí está el campeón, Luciano Franchi. Gracias. 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 Gracias.